Vengo en un momento, cojo te reviento, tú quieres venir contra mí, pero yo ya cojo y me voy como el viento ¿Quieres que te mate, novato? Mira como vengo y te mato en el acto ¿Quieres que rapee bien? No puedes conmigo porque yo te vengo a reventar ¿Quieres ahuyentar a la gente? Pero el cami te va a hostear ¿Haces ASMR? ¿Ven que el cami ya te quite el cierre? ¿Quieres que coja una tula grande o miglande y que tu cabeza en el suelo entierre? Estructurando, voy anotando las rimas, el cami sube encima de la tarima Soy el mejor ADC que hay en España y si no te lo crees, te susurro y la gafa se empaña